Muy buenas a todos, socios, quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facerito de Madera 5 No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en Youtube Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita Además de ello en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis Acompañado de un comentario para que Youtube nos clasifique como spam Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch Donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea Así que nada chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os tengo por aquí como juega el top 1 del servidor Aurelion Sol El todopoderoso campeón que nadie utiliza o casi nadie utiliza, pero los que lo juegan bien, lo juegan muy bien 2330 partidas con Assault, 58,3% de WinRain Y bueno, vale, conozco, conozco y conozco Uff, el equipo enemigo tiene un puto equipazo Y lo digo muy en serio, o sea, tienen un puto equipazo O sea, tienen un equipazo de cojones, o sea A ver El Assault sí que es cierto que está jugando con Raidercito Que es muy buen jungla, Raidercito O sea, juega a nivel europeo Pero el equipo enemigo tiene a Colt Que es un jungla con el que me he pegado más de una vez Que es bueno, sobre todo con Lee Sin es bueno Tienen a Hanwari que ha sido jugador de competitivo aquí en España Que también es Challenger También está en Challenger Tienen a Carlos, aunque Carlos realmente es jungla Pero también es Challenger y es muy bueno Y tienen a Flankton, que es support en verdad Pero va autofill Pero también es muy bueno De hecho es el support de un jugador de aquí de Europa De un jungla de aquí de Europa De competitivo Que tiene, no sé si, más de 1000 LPs O sea, es el support de un tío de más de 1000 LPs Es una puta barbaridad, ¿no? Entonces, pues bueno Eh, diría yo por Por previo, diría que el equipo rojo Tiene mucho mejor equipo en cuanto a nombre y a jugadores Tiene mucho mejor equipo El equipo azul, pues Tiene, eh, buenos jugadores El que más destacaría es Raidercito Pero bueno Sí que es cierto que el jungla del equipo azul Es mucho mejor Que el jungla del equipo rojo Es muchísimo mejor Es Raidercito Es infinitamente mejor ¿Vale? De hecho Eh, bueno, da igual, da igual Eh, vamos a ver Qué pasa por aquí Eh, podemos hacer el fight Bueno, le va a ayudar O sea, le va a hacer cobertura para Eh, para hacerse Para hacerse el crab Nada, ya se lo echa hacia arriba Hacia la parte de arriba Limpiar Volver a base Y, eh, luego Y luego Y luego volver a la línea Así que en eso vamos a ver Se ve por aquí esto Las papayas no las tiene Así que tiene que vaquear No le va a dejar vaquear No le va a dejar vaquear Sí, evidentemente no le va a dejar vaquear Pues bueno Ahora sí, llega otra wave Que se va a estampar ahí en medio Así tiempo de sobra tienes Sin perder Sin perder mucho el mío por lo menos Bueno, se acaban de reventar al Al Anami Que estaba Eh Que estaba por ahí Y la han fulminado Y bueno Eh, vamos a ver Cómo va la vaina Vaca nuca Pim pam, pim pam, pim pam Le quita Creo que la ha quitado Sí, la ha quitado Jodevisión Flacton Y pues bueno De hecho ese tío Jugando con Rakan Es una puta barbaridad O sea, el La Ahri jugando con Rakan Es una puta barbaridad Es una fucking locura Es una jodida locura, eh Es una jodida locura Digo en serio, eh Eh, la Ahri jugando con La Ahri jugando con 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 Rakan Es una locura Y ojito que va a llegar Quiere impactar Le mete la ulti Fulmina A la Tristana Puede matar a El todopoderoso A Sol Ojito Se puede morir A un golpe se queda Aparece el Raidercito Le mete una bombita de humo Le consigue salvar Y pues bueno Como os decía El jungla del equipo azul Es mucho mejor Que el jungla del equipo rojo Pero por mucho Por mucho Por mucho Por muchísimo Así que nada Vamos a ver Como va el todopoderoso Aurelion Solecito Eh Que va a Ramear hacia top Le mete la ultimate Carlos Que se la metió a la copia Así que cagada Eh Va a llegar por aquí La 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 El stun El stun El stun Buenísimo El stun Se puede reventar Alguno Se puede intentar Reventar a Carlos O sea El set Vale Lo que pasa es que yo les llamo Por su nombre Porque los conozco ¿No? O sea Son jugadores de competitivo Eh Le va a intentar meter el stun No se si tiene ultimate O si tiene algo No Se va a morir Se va a morir Ahí creo que se ha pasado de rosca Yo creo que hay sin ultimate Eh No tenía que haber entrado Pero bueno Ya está Eh Nada Tiene que iniciar El Tiene que iniciar el El este Tiene que iniciar el El drake Y pues bueno Eh Vamos para el drake Pim pim pam pam Pum 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 Y pues bueno Eh Eh Infernal Por Eh Por Heraldo A ver Obviamente El jugador del equipo rojo No puede hacer nada Sabes perfectamente Que tienes a dos jugadores arriba Tienes al resto del equipo azul abajo Y si te metes a pelear El Y si te metes a pelear Ese dragón Raidercito Te va a partir la puta boca Porque no es un No es un manco ¿No? O sea Te va a inflar a tiros Con el Graves Así que nada más Eh Vamos a ver Eh Ta 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 Vale Pega ahí la bombita Y se queda un poquito En medio de nada Pero bueno Eh Va a volver arriba No se si va a intercambiar Leñas con el Wukon O que esta pasando Porque el Wukon No esta yendo a su linea natural Que seria top Eh Mucho cuidado ahí con el set Porque te puede hacer un push Bastante potente Bastante potente Arriba Y te puede Se puede comer media torre Antes de que te des cuenta Y bueno Eh De hecho creo que va a seguir Bueno También tenemos ahí Veis Este Está el Kathis ahí arriba Esperando para reventar Exacto Regalar una torre Ha sido Regalar una torre De gratis O sea Eso ha sido Regalar una torre De gratis Y la única manera De contrarrestar esto Es que ahora mismo Pues en medio Hagan push El Aurelion Sol Y Raidercito Y consiguen tumbar La torre de mid Y sea una tier 1 Por una tier 1 Pero no se si le va a dar tiempo Llega Flakton Tira todo No le va a dar tiempo A tumbar la torre Por completo Así que Pues no sale muy worth Y todo esto A ver Ojito Que va el todopoderoso Aurelion Sol No se si va a tirar el stun Le pega la ultimate Le mete también El stun Le han ocapeado con la ultimate Le metía el stun Así que el Thresh Se va a tomar por culo Y esa tier 1 De ahí abajo Debería de ser para ellos Eso si Acaba de tirar cold Ahí El heraldo en medio Creo que no le Si da O lo tiene calculado Si le da Claro que lo tiene calculado Coño Por cierto chicos Tira heraldos Cuando hayáis tumbado Una placa y media Bueno una placa y tal Ojo Pegarle la palda Pegarle la palda No Si le hubiera pegado la palda Hubiérase evitado Que hubiera impactado En la segunda torre Boludo Así que bueno Bala de las edades Lleva ya Que se va a comprar Que se va a comprar Que se va a comprar Botas de Las mercury Las de tenacidad Y a ver que se compra ahora Vale corta Curas Y librito Vale Si un poco de todo Pues nada Eso si todavía no tiene daño O sea Daño como tal Como daño No lo tiene Ojito Espérate a la tristana Que va a volar la torre Má 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 Se puede volar la torre No sé si le va a dar tiempo Le acaba de meter un stun Pero se va a saltar con la Linterna Y pues ya está Te lo llevas 3 a 4 De momento 3 cash de farm Por debajo El equipo azul Respecto al equipo rojo Os he dicho que el equipo rojo A mi parecer Tenía Bueno mejor tenía Tiene Mejor equipo En cuanto a conjunto El equipo azul Tiene mejor jungla Por muchísimo El equipo rojo Tiene mejor equipo Pues nada Vamos a continuar chicos Eh A punto O sea Que prácticamente La tiene uno de bot La tiene totalmente Out La tiene totalmente Out La tiene totalmente Fuera Está por aquí El Gathix Cuidado 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 Casi Pues bueno Eh Le ha caído el charm Cuidadito que te van a explotar Cuidadito que te van a explotar Cuidadito que te van a explotar Tiene que tirar para adelante con todo Eh Se tira con todo January Le mete el stun Le mete la ultimate La fulminan No haría falta dos ultimate Pero bueno La terminan reventando Otro Reventando Mejor dicho Porque Porque es un pibe Y pues nada Eh Le ha caído el charm Al Ezreal Eh No sé si van a pelear A ver Drake Estaría en igualdad De números Creo Estaría en igualdad De números Pero bueno Van a vaquear todos Perfecto Que se va a comprar El Aurelion Vale Se acaba de comprar Zonias También te va Le va a dar un buen timing Pero es que claro Van a Obviamente A A turbo A turbo A turbo rushear Ese objetivo Lo van al giga Turbo rushear No merece la pena El Aurelion Se da cuenta Y lo sabe Eh Que no merece la pena Ojito Que tenemos por aquí Peleas Están liando puñetazos Vamos a ver Puede pegar por ahí algo No Raidercito Entra Sale vivo Pero no puede sacar Nada de esa jugada Bueno Eso si El call del jugador De mi equipo rojo Se ha bastante tocado Deberían derrotar Si quieren sacar A Heraldo Deberían derrotar Muy rápidamente A por él O sea Deberían empezar ya Y pues bueno Eh Vamos a tener pelea Por el Heraldo Pin pin Pam pam Tiene papayas Para poder pillar Eh Mucho cuidado Acaban de enganchar al mono No se van a tirar Eh ¿Dónde va Aurelion? ¿Dónde va Aurelion? ¿Dónde va Aurelion? Espérate Que llega Con Todo Lo roba Carlitos Consigue matar Por el Aurelion Al Carlitos Espérate Que llega El momento clave Llegan los putazos Se puede meter Aurelion Y tirar una ultima Y podría ser perfecta Si la consigue enganchar bien Bueno Da igual Lo sigue matando Vamos a llevar aquí la Nami Eh Vamos a ver Si puede hacer algo Contra la Ari No termina matando El Esreal Y bueno Eh El Heraldo Es para el equipo rojo Eh Las Gilson Para el equipo azul Ahora si No pasa nada Sigues teniendo un dragón infernal Muy importante Va a ser tumbada Una tier 1 Die mid Que algo es algo Y Pues nada El farm se ha equilibrado bastante O sea Antes eran 3 de diferencia Ahora solamente 1 de diferencia Y pues está Bastante 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 Bien Vende La verdad Esas skills Por el Heraldo Yo te las compro La verdad Porque ya El Heraldo Ya El El único punto factible De que puedes tirar El mismo Heraldo Es Heraldo Es el atirlo de en medio Y meterte en medio Pushear lo suficiente Para meter el Heraldo O meterte O intentar meterte A través de jungla Eh Te puede salir muy caro O sea Tienes que tener Lo tienes que tener Muy claro Porque esta gente Tampoco son O sea Tampoco el resto De jugadores Quiero decir Que sean malos También son Son buenos y decentes Y saben lo que hacen Y no te van a dejar Entrar Por cualquier punto O cualquier sitio De la jungla Digamos Por cualquier sitio De la jungla Pues bueno Están Los tiran todos en la espalda Tienen el Carlitos en la espalda Se le va a tirar con todo No sé si tiene flash O tiene lo que sea Les mete Stu les mete Lo matan Lo matan Lo matan Era dos para uno Bueno Arriba van a conseguir Sacar una tier uno Si que está muy bien Abajo está pusheado No pueden tirar ningún Heraldo Y pues te sale worth Y la jugada Dos jugadores se van abajo Consiguen sacar una kill Pero poco más que una kill No se consiguen sacar Y pues bueno Eh Pero seguimos 8 a 7 El equipo azul Ya a 700 de oro Yo haría un K Ya a 700 de oro Del Del equipo rojo Y a ver Ojo Raidencito Va a ir a por Carlos Juego jungla contra jungla Eh Es que el Ya lo he dicho antes del set Realmente es jungla Y es muy bueno Muy bueno Eh Ojo que ya está cerca Del rabadón Del rabodón El El Aurelion Sol Y una vez ya tenga el rabadón Una vez ya tenga el rabadón Y consiga escalar Ahí sí que el Aurelion A pesar de que sea Un tier D Un tier C Va a pegar como Como padrastro ebrio O Entregando la guinalda El año nuevo Eh Vamos a ver Espérate que se está preparando El Aurelion Va con la bola Va con la bola Va con la bola Va con la bola A ver a quien puede pillar Consigue pillar al jungla Enemigo Le mete la ultimate En toda la cara Se come todo El knock up Del set Pero no es suficiente Para que lo termine reventando Entra por ahí el mono Le mete perfecto El stun Y consigue matar Al Kha'Zix Se tiene que echar Hacia atrás el mono Uy Se ha comido el zoni Ah Si tendría sido doble kill Para Aurelion Sol Puede buscar una más Vamos a ver Buscando ahí Casi la pilla O sea pensaba que iba A meterse en modo Otra visa paredes Pero no Y pues bueno Ya este dragón Si que va a ser Si o si Lo están persiguiendo Hanwar y por ahí Eh Ya este dragón Si que debería de ser Si o si Para el equipo Para el equipo Para el equipo azul No Eh Se pilla por ahí Las papayitas Y nada Ridercito pues tiene Dragón de gratis Totalmente O debería de tenerlo No A menos que A menos que El Kha'Zix vaya volando A ese Drake Que no va a llegar Y bueno Pues se termina sacando Eh Sin ningún problema El dragón de océano Perfecto Perfecto Para El equipo azul Que ahora va a tener Pues eso Y además El Heraldo sale de base Y pues Se han puesto por encima En farm el equipo azul Llevan dos dragones Todo Gucci Y además ya tienes al Aurelion Ahora si con el Rabadon Con vara de las edades Con corta curas Y Se está haciendo El mismo penetración Mágica No se si se va a hacer un Un Coño Un orbe infinito No sabemos si será Orbe infinito Si será Eh El otro item También este O hasta del vacío No lo sabemos Así que nada Vamos a ver Let's go Vale Le mete stun A Leraldo Lo quiere pushar Para que consiga llegar Se va a pelear Uno contra uno Contra Carlos Joder Ahí ha comido daño La verdad No lo vamos a mentir Vale Le mete otro stun Si intentan meterse Bajo torre Ya creo que lo va a tener Difícil A ver Golpear Va a golpear Va a intentar Hacerle el lock up Le hace el lock up Le tira al Zonias Perfecto Para evitar ahí La tercera Bueno Consigue matar a Kha'Zix En otro lado del mapa Así que muy bien Se queda sin Eh Jungla El equipo rojo Ojito que llega La Aurelion Puede ser un stun Brutal Buenísimo Revienta por ahí Al Zed Se termina muriendo La Ari A manos de la De la Nami No se como Pero se la ha matado No se si es un básico O lo que sea Y pues claro Ya prácticamente No tienen A ver Ninguno de los dos conjuntos Tiene jungla Y realmente Uff Mira esos dos ahí Llegan a saber Y se los comen Así que Buenarda Buenarda la jugada Por parte del Aurelion Como le ha enchufado Es que le ha enchufado Un stun perfecto A la Ari Bueno a la Ari No a la Ari Si claro si a la Ari Coño si está muerta Pero a la Ari Se ha metido un stun perfecto Y una ultimate En toda la boca Y como os decía chicos El escalado de Aurelion Sol Acaba de llegar Así que Mucho 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 cuidado Porque el Aurelion Probablemente ahora mismo Si que sea Aunque Tenga un juguera Que flipas en el equipo azul Un juguera muy bueno Eh El Aurelion El Aurelion Cuidado que yo creo que ahora mismo Es el mayor riesgo De todo Hostia Bastón del vacío Prepárate Prepárate guacho Bastón del vacío Así que Prepárate chaval Prepárate chaval Prepárate chaval Porque ahora La hostia que pegue Con la ultimate Al que se la pegue Le va a hacer una penetración Mágica Que no va a hacer una penetración Mágica Va a ser penetración A nada Lo que le va a hacer Eh ojo Que llega el estup Para Explota los dos Le mete la ultimate Revienta los dos Los insta Desaparece A la tristana Y Al Cesh Los insta Desaparece Había dos Enemigos ahí Yo creo que no Yo creo que era ciencia ficción Esos dos enemigos de ahí Porque han Ultra Giga Desaparecido Bueno Se meten aquí En el En el huequecito Del varón Nashor Eh Van a intentar meter Eh Visión No lo van a conseguir Se intentan meter No lo consigue Termina siendo Eh Varón para el equipo azul Se muere el jungla Se muere Pues bueno Ahora se va a morir Carlos Se debería morir Carlito Se muere Carlito Se muere Carlito Se muere también Larry Doble kill Para el Aurelion Sol Que va En la nube De Goku Ahora mismo Es Eh Ahora mismo es Sharon Ahora mismo es Sharon Podríamos decir que Sharon Si Otro kill más Para Sharon No es Aurelion Sol Es Sharon Te concede un deseo Pues si Te concede un deseo Y su deseo Es que va a ganar Esta ranked Pisando en el cuello El equipo rojo No es un Aurelion Sol Es un Sharon Y GG para el equipo azul GG para Aurelion Sol Y el escalado magistral Que tiene este campeón Que lo lleva Directo A la victoria Pues bueno chicos Nada más Palizón 12 bajas 12 2 muertes 5 asistencias 15 cash De oro 20.000 de daño 15.000 de daño Recibido Ha recibido más daño Que nadie en toda la partida También hay que decirlo Ha recibido más daño A nadie en toda la partida Y pues nada Se saca el nepe Lo pone encima de la mesa Y te hace sushi Para que te lo comas Eh Nada más Partida espectacular De Aurelion Sol Obviamente Pick Hero Challenger Y nada Eh Ahí estaría todo GG Es que son Más de 2.000 partidas Tío Más de 2.000 partidas Con Aurelion What the fuck Puta barbaridad Y el equipo enemigo Tiene un equipo Joder Tocho Ese equipo es muy fuerte Ese equipo de Challengers Es duro Así que nada más Chicos Me he disfrutado mucho Ya sabéis Estáis abajo en la descripción Del vídeo En el canal De Telegram En el Twitch En el Twitter En el Instagram En el canal De Night Challenger Que es el que nos permite Tener estas pedazas De partidas En el canal Eh Y nada Y nada Ya sabéis Tienes abajo De la descripción De la descripción De la descripción Para suscribiros La campaña De activar la YouTube O a ver si es que hay que sacar el vídeo Si me ha gustado Si me ha gustado el vídeo Dale like Suscribíos Y hasta la próxima Bye